Hoy vamos a preparar seitan con bambú y seta, muy parecido a uno de los clásicos de los restaurantes de cocina oriental. Vamos a utilizar algunas salsas tradicionales asiáticas que puedes encontrar fácilmente en cualquier mercado especializado en esta gastronomía. ¡Así que vamos con ello! ¡Dale caña! Para la receta vamos a necesitar Salsa de soja Salsa de shiitake que es semejante a la salsa de ostras tradicional de China Vinagre de arroz Maicena y bicarbonato Y un poquito de sal, azúcar y agua Empezamos marinando el seitan para darle un buen sabor. Os recomiendo que el seitan sea casero para que esté bien jugoso. Si quieres te dejo por aquí un link para que prepares el tuyo. Pillamos los filetes de seitan y lo cortamos en tiras. Los pasamos a un bol y añadimos una cucharada de salsa de soja Otra de salsa de shiitake Una cucharada de vinagre de arroz Y por último una cucharadita de maicena y otra de bicarbonato Lo mezclamos todo y lo dejamos reposar en la nevera media hora para que agarre el sabor Continuamos preparando una salsita que añadiremos al final de la receta En un bol echamos dos cucharadas de salsa de soja Y una cucharadita de sal y otra de azúcar Una cucharada de fondo de verduras Y por otro lado hacemos una mezcla de 100 gramos de agua con una cucharadita de maicena Lo mezclamos todo bien y lo reservamos Continuamos cortando los shiitakes en láminas Y a los shimejis le cortamos la base para que queden sueltos Vamos a darle un buen salteado a las dos Calentamos a fuego fuerte un wok Añadimos un poco de aceite y le damos caña a las setas Cuando las tengamos bien doradas las pasamos a un plato Para un buen salteado buscamos que las verduras doren muy rápido y queden prácticamente crudas Por eso utilizamos un fuego muy alto, muy poco aceite Y realizamos el típico movimiento del salteado Que consiste en un golpe seco hacia adelante Y las verduras saltarán solas por la forma que tiene la sartén No hace falta que sea un wok Te vale cualquier otra sartén con un poquito de curvatura Pero el wok está pensado para esta técnica Así que te va a resultar mucho más fácil Continuamos dando un salteado al bambú Mismo procedimiento que las setas Poco aceite, fuego fuerte y a saltear Cuando esté listo la pasamos a un plato Y continuamos salteando el seitan Que ya ha reposado y está potente de sabor Lo siguiente es picar un poquito de ajo Añadimos aceite en el wok Y lo doramos a fuego vivo Cuando esté empezando a dorar Añadimos todos los salteados Y lo mezclamos bien Ahora cortamos un poco de cebollino Lo añadimos al wok y mezclamos Finalmente incorporamos la salsa Cuidado no se te quede la maicena en el fondo del bol Si se ha quedado en el fondo Rescátala con un poco de agua Y añádelo al wok Ya solo queda removerlo bien Pasarlo a un plato Añadir cebollino Suscribirse al canal para ver más recetas veganas Y listo para comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!